Deja ya de comer la oreja, el tiempo corre, la edad se aleja, rebelde, jovial, sácale la sustancia, pocha, es lo normal Instituto Urbano, estudia la calle, obsérvala y no te recojan muy tarde, ¿vale? Un saludito y un abrazo, nos vemos hermano, Instituto Urbano y... Fuerte zuno por la pena, sin desayuno ni cena, la constancia del chavo runo, que morirá en la arena